Cuando estabas junto a mi Nuestra luz era celestial ¿Qué más voy a pedir? Encontré la felicidad Si la viso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo es el sombra y el corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste y nada más quisiste renunciar a quererme ¿Cómo dueles? Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar no haberme permitido amarte Para perderte Y me duele ¿Cómo duele? Los golpes en la piel Deja amar que después se va Se va, se va, se va Pero me partiste en dos Y no encuentro reparación Sin la viso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo es el sombra y el corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste y nada más quisiste renunciar a quererme Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Para perderte Y me duele ¿Cómo duele? Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste y nada más quisiste renunciar a quererme Mientras pienso en ti y en lo que perdí Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Quisiera evitar haberme permitido amarte